Camrajo, Tatará, Siar Buen, Que Llego Chan, Pingo, Narnoni, Nay, Bare, Muine Mañan. Se rapia, Vairik, Xík. Mente, Xirá, Un Soe, Yngor. Niñangai. Un Gangur, Tan, Therar, Vairik. Noce Serba, Nyo, Tzoriaja, Kah Kanga, Karma, Vainjiai. Mányom saná gugá báire kuzás, morón de rogué juntí jebio junt, diniangá etxan ránkustan tera. Un kam kundá, náng gáñan másaz, de kankusen de itenderoriak a kaká. A kam kundá, es maru hachitá barán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y 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